¿Cuánto conoces del cine? ¿Te crees capaz de detectar los errores de las películas? Porque hasta en las películas más famosas hay errores. Aquí te muestro algunas escenas de películas en las que no pusieron la atención adecuada. En Mujer Bonita, en la escena en donde Vivian está desayunando con Edward, ella está comiendo un cuernito y después ese cuernito se convierte en un hot cake. James Cameron tiene la fama de ser un director extremadamente exigente y cuidadoso. Pero en Titanic le falló un poquito. Cuando Jack entra al restaurante del Titanic, en el reflejo de la puerta se puede ver al camarógrafo en lugar de Leonardo DiCaprio. Otro error es en una de las escenas más tristes. Rose está tratando de despertar a Jack y podemos ver que en su cara no tiene partículas de hielo. Y en la siguiente toma, Jack tiene pedazos de hielo debajo de su nariz. Hay un bote. Avengers Infinity War no se salva de esta lista. Y es que en la escena en donde el Capitán América pelea con Thanos, está usando escudos de Wakanda en cada brazo. Pero misteriosamente después desaparece uno. Y las películas animadas no se pueden salvar de estos errores. En la película de Intensamente, Riley va corriendo y se encuentra con un cable negro con el que podía caer. Pero después, desde la cabina de las emociones, el cable negro se convierte en blanco para después regresar al color negro. De ahora en adelante pon mucha atención porque podrás encontrar errores en cualquier lado.